1, 2, 1, 2, 3 Let's go 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 aquí tú combinas con el mar ese bikini se ve fenomenal no hay gravedad que me pueda elevar me pones malo y el que me gusta todo de ti de tu a tu parte cual he sido el que me gusta todo de ti 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 el que me gusta ponerle en ford el yoga es lash la camisa es more como la dieta queto por ti me controlo y me cedo quieto aunque quiero comerte todo eso completo de ese culo me volvió un teco eh micro doji rola oxi besando se le veo un trozzi ya yo le di toda la posi champú de coco llame su valet me vuelve loco desde el cargo hasta los pedales digo quiero despertar hacerlo después de fumar ya no tengo nada que buscar algo fuera de aquí tú combinas con el mar ese bikini se ve fenomenal no hay gravedad que me pueda elevar me pones mal a mí aceleras todos mis latidos el que me gusta todo de ti de tu a tu parte cual he sido el que me gusta todo de ti o el que me gusta todo de ti o el que me gusta todo de ti el que me gusta todo de ti No, ni gata, ¡gum bien! Vamos a poner las voces ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! Me gusta tu olor, que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Me aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rap me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es mole Como la dieta teto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Dejezando su olevioclossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me suave, me vuelve loco desde el cargo Tengo hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Me pones mal Hold on Up room Y Down Blue Y U Un Up Dr No quiero apская Pás tri rhop Sorta después de fuego No tengo nuestro nuevo Yanıza Bien allowables Bien Si es el fenomeno Por Boys No, digas ¿Cómo creo? No, no creo 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 Sí No, no creo ¡Suscríbete al canal! 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 Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio en rosita Y como me besas a mi Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Micro, doji, rola, oxy Desde esa no se le veo doji Ya yo le di toda la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve la poeta el caco hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Lo quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar No tengo nada que buscar Te publico lugar, yum Te fuiste el fenomenal Teotras de correr Te meocore Te Sidor Te mandame un dawg Te amo Sus Mick ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta tu olor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Ya Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, no va pa'l mole Ya sabe que le llego a todo un cole La rap te me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Cómo la dieta quieto, por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú estás completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Recesando solevioclosis, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me subales Me vuelve loco desde el cargo hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Unas joven Es que me sabe fenomenal No, niña Te me pones Unas joven Y si Unas joven 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 Esos ojos bellos Oh, 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 oh Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio en rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a todo un col La rap te me gusta ponerle en forl El yoga es large, la camisa es small Como la dieta quieto Por ti me controlo y me cedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me adorbe un teco Clicro, doji, rola, oxy Besando solevioclossi Ya, ya le disto la posi Shampoo de coco Llame su baile Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Bola me Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti El que me gusta todo de ti El que me gusta todo de ti El que me gusta todo de ti Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos El que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido El que me gusta todo de ti El que me gusta todo de ti El que me gusta todo de ti Como la dieta keto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me devolvió un teco Ay, micro, doji Rola, oxi Dejezando su olevioclosis Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Ya me suave Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos El que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido El que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti El que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti El que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo un autobús Vente, 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 vente Ven a comer Ven a comer Hay Que se ve fenomenal No hay gravedad Un memorijo Vente, 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 vente Vente, vente Vente, 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 vente 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, ha pedido a citrus y reforma el formato del barko. Tofito y creigo movies en, en la edición del vérificio, Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte De cuál he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un cole La rap me gusta ponerle en Ford El yoga es lash, la camisa es more Cómo la dieta que to por ti Me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Rincro, doji, rola, oxi De ese culo me volvió un teco, doji, rola, oxi Shampoo de coco Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el caco Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti En que me gusta todo de ti Por ti, por ti En que me gusta todo de ti Y no quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar Algo fuera de aquí En que me gusta todo de ti En que me gusta todo de ti Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Let's go Algo fuera de aquí Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor Que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, doji, rola, oxy Dejeciendo sola y veo trossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me sugalé Me vuelve loco desde el cargo Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar I love when I love when I love when Nóigas I love when I love when I love when My love this world I love when 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Los vamos! Oh, 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 oh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es more Como la dieta keto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me vuelve un teco, ey Micro, dosi, rola, oxi De ese ando se le vio otro, si Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me subalé Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar No hay gravedad que me gustan 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 Let's go Y como me besas a mi Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu par De cuál he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call En la rap te me gusta ponerle en fort El yoga es large, la camisa es small Como la dieta que to por ti Me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte tú estás completo De ese culo me adorbe un teco Micro, doji, rola, oxy Becesando su olevia, doji, rola, oxy Shampoo de coco Ya me subele Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Fácil Cállame Aceleras dos mil latidos El que me gusta todo de ti Diento a tu parte Cuál he sido El que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti El que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti El que me gusta todo de ti El que me gusta todo de ti El que me gusta todo de ti Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos El que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido El que me gusta todo de ti 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 Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en fol El yoga es lash, la camisa es more Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosi, rola, oxi De esa no se le veo dosi Ya, yo le di to' la posi Shampoo de coco Ya me sube, me vuelve loco Digo, quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tu combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos El que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Quiero despertar, hacerlo despues de fútbol Estamos en otro No, 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 no. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Let's go. Oh, 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 oh. Me gusta tu olor, que tú quieres el color. Y cómo me haces sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita. Y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. Ya. Me así te aceleras dos mil latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu, a tu, pa', de ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo Punta verdida, no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un cole La rapper me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Como la dieta queto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, todo eso completo De ese culo me devuelve un teco, eh Micro, dosi, rola, oxi Dejezando, se le veo un trossi Ya yo le disto la post Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini Se ve fenomenal, no hay gravedad Que me pueda elevar, me pones mal Aceleras todos mis latidos En que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿de cuál he sido? En que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti En que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de 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 ti No, no, no.